5, 4, 3, 2, y estamos el 1 de julio, eh, con ustedes, eh, 5, 4, 3, 2, 1, y, para vos mamita, 5, 4, 3, 2, 1, posición, aplausos chicos, aplausos, 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 vamos, 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 haciendo un poquito el ritmo del carnaval, a ver, a ver, a ver, vamos chicos, 5, 4, 4, ahí está, ahí está. ¡Vamos! Cuando se cambie y baila el acuerdo de ti, como, las tortugas tienen un que bailen, juntito a mí, cuando fuera mi carnaval, ¿a dónde queremos a parar? Esta cumbia nació con mi tamborín Se alimentó de cacuica, pirigotí Y una joven cuica Que baila cantando más carnaval ¡Arriba, arriba! Continuamos con esta segunda parte, Cuchicados La fibra, yo, 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 yo En el casillo, en el casillo, en el canadá Cuando se canso y bailes, me acuerdo de ti Con tu plaquero que bailes, como he dicho a mí ¡Ah, cómo era mi carnaval! ¿A dónde no te rozabas? Esta cumbia nació con mi tamborín Se alimentó de cacuica, pirigotí Y una joven cuica Que va a estar cantando más carnaval ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! Ya votó En la balada La galera comenzó a danzar Y pasó la menina más linda Tome coraje y comencé a parar No sé, no sé Así que se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Felicia, feliz Así que se me mata Ay, si yo te pego Ay, 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 ay, si yo te pego Taba do una palada A galera comenzó a danzar Y pasó la menina más linda Tome coraje y comencé a parar No sé, no sé Así que se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Felicia, feliz Así que se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego No iba para set enamorar No iba para set enamorar Y era solo para un rato estar Te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que eso era sin pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, yo te amé Más es fácil así Que eso es dentro de tu mano Justo el toque acostumbrado Andaba su boca con hombro, un corazón Y no lo preguntes más ¿Cuál será la salida? No sé sufrir mucho por amor Ahora viviré en la vida Llora, me llama, implora Un beso de nuevo Me pide ayuda Que se venga de salvar ¿Cómo dice? Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ese amor, por favor Quizás un día llora Vuelva a buscar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludamos a Laura, Marija y su banda! Comigo de esa queña Vamos a la luz ¡Luz! ¡EY! No era para hacerte enamorar, era solo para otro estar Yo te amicé, mi amor, yo te amicé Tú sabías que yo era sin marido, de una noche y después en fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No voy a ser fácil así, que yo esté en tus manos Juntos lo que acostumbraba, andaba a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho con el amor, ahora viviré la vida Llorame ya, implora, me interesa de nuevo Me pide ayuda, que se me da de salvar Llorame ya, implora, por ti amor Llorame ya, implora, quizás un día yo la vuelva a buscar Y la cual vas a ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Silvia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlito! ¿Por qué llora así? Y cuando ella se fue, nunca pensó en mí Tú me dijiste adiós, sonriendo y yo para ti Dijiste que era todo lo que yo te di ¿Por qué llora así? ¡Eh! El juego del amor nunca fui deje al Y sigue haciendo trampa, haciéndome tal mal Y te llevaste al fondo del abismo Fue tu egoísmo Y ahora llora Llora Tienes que aquí dentro de mi bello Que sí se me hace su abandono ¡Eh! 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 Y ahora llora ¡Lora! Se tienta llorando de verdad Se tienta muriendo de nostalgia Y amar así Es mejor al fin De tener tu amor No te da ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuido! ¡Y los aplausos! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso, señoras y señores!